¿Qué miras, muchacho? Ni nada. ¿Qué le sirvo, señor? Mi tequila doble. ¿Qué le sirve? Dime otro. Doble. Para más dos. ¿Qué pasó? ¿Pudiste engañarlos a todos? Pasé la prueba, amiga. Ay, amiga, qué gusto. A partir de hoy, voy a cambiar de sexo. ¡Yes, yes! Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Lo logramos. Sí, sí.